Que tal gente, vamos a ver si ahora puedo colocarlo aquí para ver si puedo empezar este video porque no he podido, 7 segundos, bueno No se si está dando bien, me toca revisar el, está en 6x Yo no se si ahí debe estar dando la rastilla aquí con las manos Pero pues igual quiero hacerlo, entonces de hace rato es porque he visto varias cositas que quiero hablar Entonces es como del tema de la parte del dibujo y de la formación pues artística de muchas cosas que quiero hablar como Inclusive hasta la preparación previa para empezar a hacer un dibujo Porque pues digamos un dibujo, lo que yo veo, lo que he visto y lo que yo pienso también Digamos un dibujo, esto en si es un dibujo terminado pues en si para mi concepto pues es terminado En el sentido que para mi está terminado porque pues hasta ahí lo voy a dejar No quiere decir que este es un dibujo que va a llegar a una galería Lógicamente que eso no va a suceder porque es un dibujo que es un esquema, es un sketch Es un dibujo que no, pues que simplemente es un dibujo de aprendizaje Esto es un dibujo de aprendizaje igual que este Este yo creo que de pronto lo reconocen porque pues de otro canal famoso en el que utilicé la técnica Bueno, famoso en el sentido de que explican las técnicas que aquí está digamos en este En este está como el dibujo para el sombreado de esto Pero aquí pues lo que me pasó fue que apriete muy fuerte en estos sentidos Y también los colores que tengo pues estos son los colores de normal, de Faber-Castell pero escolares Entonces pues el resultado no, pues igual son muy buenos Pero el resultado pues no es bueno porque todavía no tengo la técnica para el coloreo Para la parte del dibujo O sea digamos yo sé colorear, sé cómo se dibuja y sé pintar Pero digamos en la parte del dibujo del cómic o dibujo de la O sea digamos esto es una réplica, una obra derivada de eso también pues quiero hablar De pues que muchos canales dicen que no, que una obra, que esto es una copia Le ponen que esto es una X porque pues ya esto es, mejor dicho esto es un delito para algunos canales La verdad si eso fuera cierto, si eso fuera un delito Todo el mundo, todo Hollywood estaría en la cárcel Entonces pues eso no estoy de acuerdo lógicamente por lo que estoy diciendo O sea lógicamente hasta Disney, o sea hasta las empresas más grandes que existen hacen esto O sea revisar conceptos de otros artistas O sea y derivar conceptos O sea revisar conceptos de otras personas y re-derivarlos Eso es lo que se hace pues en cualquier proyecto No solo en un proyecto artístico Sino en proyectos arquitectónicos, de diseño industrial Hasta en las cámaras, o sea en el video, o sea en todo En todo, en la moda O sea en todas las industrias Yo te puedo decir que en cualquier industria se hace eso O sea reciclan conceptos porque pues eso es como el arte de la evolución O sea eso es como parte de la evolución del mundo O sea eso no Entonces o sea que digan que esto es un delito que copiar Que eso me parece una tontería Entonces lo que pasa es que otra cosa es que yo firme esto Como si yo hubiera sido el creador de Anna Esto creo que es Anna, de Frozen Y eso ya es muy diferente Igual ellos pues ellos tienen sus patentes Y existen los temas legales O sea lógicamente una compañía no va a funcionar No va a dejar abiertos esos temas Ninguna compañía Porque eso se Cuando ya tiene éxito Pues lógicamente ustedes saben que eso se 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 que se Se Uy pero estoy muy corrido Vamos a ver porque no La verdad no alcanzo a ver Estoy muy corrido Si claro estoy súper corrido Vamos a ver si lo puedo correr un poquito más de arriba o hacia atrás Eso se En la parte General pues se Y estoy la verdad muy corrido Y no me va a quedar bien la grabación Pues la verdad porque estoy con un equipo pues Básico En mi casa Pues no Tampoco pues No cuento con ningún recurso así profesional Bueno ahí vas más o menos alcanza a ver Lo que pues lo que yo quiero ver acá Entonces Bueno entonces eso era una parte ¿no? De las obras derivadas que Que bueno eso también se puede ampliar en otros En otras partes En otros En otros temas que se hagan Porque pues eso da para mucho tiempo Con los conceptos que uno puede darle Entonces si como decía aquí O sea Inclusive hasta la preparación Bueno o sea quiero comentar todo eso Porque pues es una cosa que va rondando en mi mente Y digamos quiero comentar Cuando Hasta la preparación previa para empezar un dibujo Hasta para empezar un video O sea yo creo que Hay muchas cosas que Que se hacen Tienen que hacer y pensar previamente Antes de empezar a hacer un video Porque Pues un video necesita que tengas la mente como dispuesta Para poder decir esas cosas Porque prácticamente esto es hablar solo Entonces es como dar las Pautas de que Lo que se quiere decir Y sea entendible O sea como crear un argumento Y poder desarrollarlo a través de De poco tiempo Porque tampoco yo sé que Más de 20 minutos Nadie le gusta ver eso Aunque yo si he visto videos De una, dos horas, tres horas Los que son de más horas Me los veo por partes Y ya O pauso me veo otro Pauso me veo otro Y así me los veo O sea igual Si a uno le interesa Pues se los veo O sea eso no tiene Es como la televisión Lo mismo O sea Da series o cualquier cosa Entonces A ver Otra cosa Bueno eso es otra parte Y entonces Esta es la preparación previa A lo que yo digo Bueno también lo importante Aquí yo estoy incumpliendo Y estoy diciendo algo Que no estoy cumpliendo Porque La parte No se deben grabar Pues Los videos va a grabarlos de noche Y eso pues El dibujar de noche Pues yo no sé Igual pues la gran parte Del trabajo que yo hago Se hace de noche Entonces pues no sé Pues depende Si uno puede trabajar En el día Y dormir en la noche Pues se puede Pero pues si no se puede Tocar trabajar por la noche Entonces igual Por la noche Es más tranquilo Por la noche Es más Más inspirador Ciertas cosas La iluminación Y eso Es muy importante Que la tengan Digamos aquí Yo la tengo así Como tengo la cámara Y la luz para arriba Para que se pueda Digamos Y no genere sombra Pero en este caso Pues está generando La sombra acá Porque pues solo puedo Trabajar por la parte derecha Porque no tengo Donde colocar la cámara Pero lo ideal Es que la cámara Estuviera pues Aquí arriba En la parte Pues de acá arriba Así Y me cayera la luz Hacia abajo Para que no me marque Pues acá lo que es El dibujillo También pueda ver También que Esa es una parte La luz Y la otra parte Bueno es que uno Es que uno se puede Sentar así Así como estoy Y pone las rodillas Pues acá Hacia arriba Y listo Simple esto ya queda Inclinado Y esta posición Me gusta Porque es la posición Que utilizan Para tejer Inclusive esta posición También Que es esta posición Así Esta posición Es la más cómoda Que hay Solo que uno tenga Pues la parte Digamos aquí Está la silla Y uno esté acá O sea Así Y el dibujo Este acá Entonces Pues es 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 la posición Óptima Esta posición No se cansa Pero esta posición También o así O sea Esta posición Es muy cómoda Y en esa Hecho estos dibujos Digamos este Los hecho en estas posiciones Así Y los hago rápido Porque igual son dibujos Que son sketch O sea Yo sé que esto No es un dibujo Terminado Lo que decía Esto no va a ser Para una galería Pero para mí Si está terminado Porque yo Hasta aquí Voy a llegar Ese dibujo O sea Lo que quise aprender Para este tema Que está aquí De color Ya Pues creo que ya Lo tengo ahí O lógicamente Que no No lo tengo aprendido Porque pues Hay muchísimos errores Y de esos errores Como Son los que yo Voy a aprender Para poder hacer La parte del coloreo Y seguro que Después voy a hacer Videos de coloreado Digamos Porque es que En la parte de caricatura Pues es Diferente Es muy diferente Hacer este tipo De dibujos Yo Vengo desde Desde el dibujo Artístico De la pintura Del óleo De la acuarela De los colores También Pero Dibujando Otras cosas Nunca he dibujado O sea Hasta hace un año Dos años Me vengo interesando Por la parte Dos, tres años Me vengo Si como dos años Me vengo interesando Por la parte De lo que son Dibujos de cómic De Pues de historietas Y toda la verdad Creo que Primero se debe Aprender a dibujar La parte De la figura humana Es lo primero Que hay que aprender A dibujar Y manejar Y entender Sobre todo entender Porque si no entendemos Eso O sea Yo creo Aquí podemos O sea Ahorita con internet Pues tenemos Cualquier clase De ejemplos Este dibujo Que está aquí Yo no sé Si se alcance A ver ahí El de Ladybug Que es el que Con el que voy a empezar De pronto ahorita Más adelante O si alcanzo A hacerlo aquí mismo Directo Pues arrancamos Con este dibujo De Ladybug Que no sé Es de una película Pero no sé bien Quién es Ni el personaje Bueno Yo soy fanático En ciertas cosas Algunas series Algunas cosas Pero pues obviamente No me las sé todas Y tampoco Me interesa Pues aprenderme Qué hizo O qué no hizo Pero pues he visto Digamos películas Normales Las Shrek Las normales Las que son películas Las de niños Y las que son de animación Porque la verdad No son de niños Digamos Si ustedes miran La película de Shrek La película de Shrek 1 Que yo la tengo Pues Es una película Que tiene un contenido De adultos Dentro de una historia De niños Pero pues Inclusive hasta La misma película Toy Story Que es la primera película De animación Que existió En Pixar Pues lógicamente Tiene sus temas Para niños Pero pues Tiene el contenido De adultos Entonces pues Son cosas Y bueno La otra parte Bueno La otra parte Es que Antes de arrancar Digamos A hablar aquí El tema De que De esto Porque pues Este tema Aquí O sea Nada más aquí Con esto Hay una cantidad De conceptos Que uno pues Quisiera Bueno Pero voy a mostrarles Primero La diferenciación De lo que es Digamos esto Aquí ponemos Figura humana Bueno Lo que pasa es que Yo ya hice Otro video Digamos Con la parte De la figura humana En el que estoy Dibujando una Una Bueno Toca ponerles Como La verdad Yo no sé Si Vamos Desnudo femenino A ver que sale Porque pues Yo digo Que siempre Esto es Que O el contenido Que yo voy a subir Es como Para mayores De 18 años Yo no me voy a poner A hacer canales Pues para niños Porque pues No tengo Esa No sé O puede que llegue A funcionar Pero pues no sé La verdad Porque pues Si el contenido Es lo mismo Que estoy diciendo Con la parte De O sea El contenido Que pueda llegar Al llegar a tener Digamos Acá Tengo otro Que es El de O sea Este es De Anna Creo que es De Anna Sí De Frozen También Y es un sketch Que hice Pero lo dejé Así También O sea No No He seguido Adelante Porque digamos Eso es lo que Bueno Esos otros conceptos Que voy a hablar Mucho más De pronto Más adelante O en otros videos De los temas Que ya Más profesional A nivel de arte Entonces no me voy a centrar No me voy a detener En esto No sé si lo alcanzarán A ver ahí Voy a tratar De mostrarlo así Pero Aquí En estos dibujos Uno ya se da cuenta Empieza a darse cuenta Digamos De la parte O sea Esto es Ana Pero Bueno Está Ana Y está Elsa No sé Creo que está Sana Entonces Pero aquí O sea Aquí digamos Ya En la parte teórica De lo que es del arte Bueno Yo digo Todas esas cosas Porque pues Es lo que más manejo Entonces Puedo hablar O sea Puedo hablar De cantidad de cosas Que se pueden estar mostrando En un contenido Así como este Que es un contenido Pues Puede estarse relacionando En la parte De como Crip O sea Como Más Dark Como Bueno Son conceptos De la cultura De Estados Unidos Pues de De América Pero Pero Porque pues Ustedes saben que Pues la Cenicienta Todos estos cuentos infantiles O sea Esta es la misma figura De Campanita Campanita pues Ustedes saben De Peter Pan Y bueno Campanita Todo el mundo conoce Campanita de Disney Desde niño Siempre nos han mostrado Entonces Por ahí Por ese lado Pues hay mucho tema De que hablar Pero bueno No me voy a detener Igual esto es un sketch Para mi Yo todavía no lo tengo Como obra terminada Porque Esto es un papel Es un papel Muy sencillo Esto es un papel En el que yo estoy dibujando Uno Porque es más económico Pero es Es de buena calidad Es una calidad Normal No es malo Tampoco es lo mejor Lógicamente Esto es un papel De 90 gramos Pero es un papel Que aguanta O sea Aguanta Marcadores Colores Bueno Aguanta repisar Ustedes ven acá En el anterior Aquí está Aquí está repisado Uy se me está rompiendo Aguanta la fuerza Y sin traspasarse Entonces pues Aquí está Ahí está la prueba Más prueba Pues ya no No hay Inclusive aquí Pues igual yo presione Mucho Porque después Quise como devolver Al tono O sea Este que Este que hice acá Es de otro canal Que pero No me acuerdo O sea Ahorita el nombre Pero es de mexicano Creo Entonces Sobre todo En la parte De color Y eso Para darle Como la profundidad Al volumen Que es lo que Ustedes ven acá O sea Es lo que digamos Aquí en el Ladybug O sea Este porque ya es un dibujo O sea Ladybug Ya es un Esto es una proyección De un dibujo en 3D O sea Esto es un modelado En 3D Y pues es mucho Más difícil Digamos Si están iniciando No recomiendo Que empiecen con esto O sea Por eso digo Que es mejor Que inicien O sea Inicien Yo sé que Lógicamente Va a ser mucho más difícil De que ustedes puedan iniciar Porque ni siquiera Se sabe Cuando uno inicia A dibujar Ni siquiera sabe Que es esto Entonces Pues es mucho más difícil Que ustedes Obviamente Digamos acá Hay un ejemplo Ustedes no van a empezar Con Dominic Ingres Si ni siquiera saben Perdón Esto es Francisco de Goya Pero Dominic Ingres Hizo uno 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 Que aquí está Si quieren Se los muestro Que pues Lógicamente No van a empezar Con ese Porque pues Lógicamente Estos son Como Son como Los genios De la pintura Pues ustedes No van a poder copiar Pues Lógicamente Sin tener conocimiento No se va a poder Copiar Esto La balisca Pues Lógicamente Que pues Uno no puede Yo en el nivel Que estoy Lógicamente Tampoco Puedo llegar A O sea Yo creo que Ningún artista De los que está Ahorita en YouTube Puede llegar A tener una Una Calidad como esta Ninguna O sea De pronto Esta niña Es la que más se acerca Heather Rooney Es la única Que yo veo Que más se acerca Como al realismo Más o menos Figurativo Pero no O sea En comparación A esto Que es un óleo Pues no Pues no O sea No O sea De pronto Están en el mismo tema Y puede llegar A lograrlo De los canales Que yo conozco Pero pues Igual No O sea No porque Es que Esto O sea Conceptualmente Esto No lo va a lograr Un artista Trabajando Como se trabaja Hoy en día En YouTube Entonces Bueno O sea No sé La verdad No creo que Lo pueda lograr Porque pues Es una cosa Que estos señores Son los grandes maestros Que han Se han creado Teórica y práctica De lo que es La pintura Y lo que es El dibujo De lo que es La proyección De la perspectiva O sea Son cosas que son Como irrebetibles O sea Como que no Son irrebetibles Que no creo que La verdad Ningún Ningún personaje Ahorita de YouTube Sea capaz De De lograr Este tipo de conceptos Porque pues Igual son otros Periodos históricos También O sea Eso también Hay que tenerlo En cuenta Porque no Pues son otros Periodos históricos Ahorita estamos En la era digital Y Hoy en día Pues las cosas Son diferentes Entonces Bueno Lógicamente Como decía No van a poder Empezar con esto Ni a copiar Un estilo de técnica Porque pues Ni siquiera No se sabe Ni siquiera Aquí hay Digamos Hay ciertos conceptos Que no se pueden O sea Digamos De la parte De la proporción De la parte De la simetría De como Dibujo esto Como dibujo esto Antes de De empezar A poder proyectar La pintura Algo Pero hoy en día Pues Esos son conceptos Que uno los dice Y la gente Pues Como que O sea Hoy en día Como que la gente Quiere como Que no Desprestigiar Esas cosas Y la verdad Eso Esas son las bases De la pintura O sea Yo en todos los dibujos Hago eso Siempre Enmarco los dibujos Dentro de un Una cuadrícula Así sea mental O lo que sea Pero la dibujo Muchas veces La dibujo En este No está Mira acá Se alcanza a ver Alguna de las líneas Acá Y aquí también Se alcanza a ver Hay veces Hasta la remarco Porque pues Ese es como El concepto básico Con el que uno Arranca a dibujar Algo Para poder proporcionarlo Aquí también está Mira aquí Se alcanza a ver Es esta Esta Y esta Y esta Y esta bajando acá Y esta bajando acá Entonces todos esos conceptos De la parte básica Como es la simetría Y esos son conceptos Que nunca van a poder Ningún artista Así dibujé Con la Wacom Diez mil Y con la Wacom Que vale Cinco mil dólares Diez mil dólares Nunca va a poder O sea Son conceptos que Como dicen Del arte tradicional Que nunca Yo no sé Yo no sé Si Si en comparación Con el arte digital El arte tradicional Llamarle tradicional O sea Esto es como La base de todo O sea Un artista Que no sepa Coger un lápiz Un lápiz Como este Vamos a ver Si vengo aquí Este lápizito Que es un lápizito De Este lápiz Vale Menos de un dólar Menos de un dólar Vale este lápiz Un artista Que no sea capaz De coger este lápiz Primero aprenderlo a tajar Que es lo básico Bueno Esas cosas van a sonar Un poco fuertes Pero van a decir Yo creo que Voy a tener un poco De haters Y un poco de gente Pues igual No me interesa Porque pues igual Yo no hago esto Para agradarle a nadie Ni para Ganar likes Ni para Nada O sea Eso no Realmente yo hago esto Porque me gusta No porque Realmente Esto pueda llegar A algún lado Tampoco Porque pues igual Youtube ya no es Lo que era antes Y tampoco pues O sea Tampoco es el concepto El concepto ahorita De pronto es tratar De ayudar Y tratar de mostrar Lo que uno hace De pronto eso es lo único Que uno quiere Tratar de hacer Con estos videos Y con todos los videos Que tengo en el canal Ya tengo Pues no tengo tantos Pero si tengo O sea Tengo lo que he hecho Pues lo que Antes lo que decía Antes lo que decía Antes en el principio O sea Antes de empezar yo A hacer un video Me tengo que comentar Me tengo que comentar Muchísimo Y preguntarme un poco De cosas Antes de poder Empezar a sentarme Y hablar Porque pues Lógicamente Esto es hablar solo Entonces Ustedes saben Que eso no Pues tampoco es tan fácil O sea Normalmente Lo que hacen los canales Es que se sientan A dibujar Digamos a los de dibujo Se sientan a dibujar Y ya No hablan tanto Igual también Eso yo lo voy a hacer Porque pues Lógicamente Eso es lo que hay que hacer Porque hay veces Las palabras sobran Y lo importante Es como arrancar A dibujar A hacer Pero pues aquí Tengo estos sketch Y bueno Con eso me puedo apañar Pues mientras tanto Además Porque yo también Estoy aprendiendo O sea Yo también Yo no me las sé Todas tampoco O sea Que tal Entonces pues Pero Pero pues igual Es un aporte Simplemente es un aporte Yo creo que Siempre hay que tratar De explicar eso Y que ustedes O que la gente Entienda que uno Realmente O sea Tratar de que lo puedan Conocer a uno A través de un video Pues es un poco difícil Pero Pero igual Yo creo que Desde que podamos hablar Y al mismo idioma Sobre todo Los que hablan español Pues ahí me van a entender Lo que estoy diciendo Sobre todo Sí Que en la parte Que hablen español Porque igual Va a ser más difícil Comunicarse Pues con la parte de inglés También tengo unos videos En inglés Pero pues Esos Tendrá Otro Otro Otros conceptos Y otras cosas Acerca de otros temas Entonces Sí Entonces lo que iba O sea Conectando con lo que iba Es que Lógicamente No van a poder Ustedes Sentarse Y hacer un dibujo Como estos Ni mucho menos Copiarlo Porque pues No se tienen esos conceptos Ese mundo No está en su mente Entonces Ese mundo No está en su mente Y ni en su mano Y tampoco Y lo que decía Si un artista No es capaz De coger un lápiz De estos Normalitos De un dólar O de menos De un dólar Y empezar a dibujar Lo que tiene en su mente Pues así tenga La Wacom Lo que decía Que valga Cinco mil Diez mil dólares Que se le proyecte Todo el cristal No va a poder Hacer nada Eso es mentira Eso es falso Lo mismo que es Otro mito Que los zurdos Dibujan mejor Eso también es falso Eso es mentira O sea El que dibuja mejor Es el que dibuja más Y eso es Lo único que hay Y ni siquiera Solo dibuja más Porque es que Para dibujar más Hay que estudiar más O sea En esa es la clave De lo que yo estoy dando aquí La clave es esa Porque Lo que uno proyecta En su mente Lo que uno va a proyectar En su mano Lo tiene que tener Primero en su mente O sea Eso lo dijo Picasso Hace como Trescientos años No hace No hace tanto Hace menos Hace cien años Cien no Como ochenta Sesenta Tampoco es tan viejo Entonces Antes de Y hay que entender Primero todas esas cosas Porque yo creo que Ya lo he visto Yo también igual Yo también leo Yo también miro videos Y hay algunos videos Que lo han Que han tratado ese tema Porque pues Es muy importante Entonces pues igual De todo eso Que uno va sacando Pues de la geometría Antes de empezar Y después igual Porque ustedes saben Que todo tiene un proceso O sea Esto es un proceso Y este proceso Que está aquí Pues para mí Es un dibujo Que lo tengo ahí Y me enorgullece Y me hace sentir Muy bien Porque siento Que voy aprendiendo Ciertas cosas Que voy soltando Muchas cosas Que no Antes no podía hacer Como decía Como la parte El cómic Y eso Pero pues Entonces Yo porque Yo pasé Digamos Por otra parte De la parte De la escuela De arte Y entonces Es diferente Porque yo empecé A aprender Lo que decía Con la parte Que aquí lo tengo Que es lo que Quería que dieran De la parte De la parte Del dibujo De pronto Me fui un poco Más allá De la parte De la pintura Pero pues Ustedes Empiezan Hablando Pues de la figura Humana Si ustedes Empiezan aquí Bueno Este también Es un dibujo Eso tampoco Lo recomiendo Que lo hagan Cuando uno Está aprendiendo No puede empezar A copiar dibujos Que ya sean dibujos O sea Eso no No es correcto Hacerlo Porque son Otros conceptos Que no 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 es correcto Digamos Si uno quiere Empezar A aprender Bueno Lo única Que me está saliendo Es esta No sé por qué Me sale Solo esa Y no me quiere Cargar Aquí hay otra Está un poco Quieto Pero pues A lo que digo Ahora que Esta Bueno Esta me gusta Pero esta También creo Que es una pintura Si es una pintura No Entonces Vamos a A ver La siguiente A ver Si me sale Alguno ¿Por qué no me sale? Tanto Tanto Que está Allí en internet No Si No Quede uno Y ahora Que los buscan No sale Entonces No sé Qué Vainas No salió Entonces No sale ¿Dónde está Digo Aquí está Bueno No está La maravilla Pero 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 pues Acá está Lo que Lo que Se puede Lo que Se quiere Mostrar O sea Igual Yo no sé Si lo alcanzan A coger Ahí En la toma Porque Lo que digo Está ahí Con lo que Es La cámara Un poco Más Más difícil Que ustedes Lo vean Ah Y claro Y ahí Brilla ¿No? De pronto Ahí va a brillar Con todo Pero bueno Igual Esos son O sea Ustedes arrancan Bueno Esto si Ustedes arrancan Acá De todas maneras Van Van a O sea Estas poses Son las poses Una pose Muy Muy difícil Muy Bueno Difícil Es muy Es un poco Más difícil De lo que Tienen que empezar O sea Estas poses Cuando están acostadas Y eso ya Tiene un poco De concepto De perspectiva Que Que yo Espero que Después Ustedes Los van aprendiendo Pero mucho más Estas poses Que son de pie Son las poses Son las que Ustedes Tienen que empezar Sobre todo Para empezar A como A soltar La mano Como a mirar Las cosas Es más difícil Que les empiece A gustar La pintura O el arte Porque Porque Estas poses Tienen otra Otra serie De conceptos Muy diferentes Que tienen que ir Acercándose En su mente Las que son Bueno Sobre todo Esta Me gusta Es que estuviera Como la foto Real De una mujer Desnuda Yo tengo Por ahí Alguno Que he mostrado Eso Pero Pero Ahí ustedes Ya Como que Hay algo A través De la figura Humana Hay algo Que Dentro De lo que Es El objeto En sí El objeto Vivo De la persona Digamos No sé Pongamos Se me viene Yo no sé Pongamos A Lady Gaga Por ejemplo Pongamos Cualquier persona O sea Cualquier mujer Bueno De lo que Es Bueno Pongamos A otra persona Pongamos A Eva Perón Yo no sé A alguien Eva Perón Aquí Entonces De lo que Digamos De lo que Tiene la persona En su interior Eso es lo que Lo que hace Reflejar a través De sus ojos Y de su cuerpo Y al hacer eso Al hacer eso Al existir eso Eso es lo que Tiene que proyectar El artista A través De estos Lápices Tiene un lápiz O de varios lápices Igual Tiene que tener Uno como Yo tengo aquí Unos vueltos Nada Pero vea Eso es un 2H Y este es Este es un 2B Estos lápices También los recomiendo Mucho Porque pues Son más baratos Sale mucho más barato Que esto Y esto dura O sea Esto dura Años O sea Un siglo O sea Esta barrita Que lleva aquí por dentro Esto es rápido O sea Esto nunca se acaba Eso nunca se acaba Menos que se parta Entonces Es muy diferente Estos 2 dibujos Digamos que tengo acá Aquí por aquí Creo que había otro Estoy seguro Creo que sí Ah no Ya no hay más Es muy diferente Esos 2 tipos de dibujo Y claro Otra cosa que yo recomiendo Es que lean Lean Yo lo que más he leído Es a Parramon Porque Parramon Tiene todo lo que es De necesario Para uno aprender A dibujar O sea Y no solo a dibujar Sino como que a experimentar Porque esto también Es de experimentar Entonces Son dos conceptos Son dos dibujos Diferentes Son dos dibujos Que Bueno La parte del cómic La parte Bueno Y hay muchísimos Porque pues lo que es Ilustración del realismo Lo que es en digital Lo que es en Pues ya en todas las técnicas Es diferente Porque pues uno puede hacer Dibujos prácticamente De lo que sea ¿No? Aquí O sea Este es digamos De la proyección De un 3D Que es el que quiero hacer Después Que me gustó La verdad me gustó Este dibujo Pero otra cosa Que yo recomiendo O sea Cuando se está aprendiendo A dibujar Uno leer Exacto Leer Leer Mirar cosas Y mirar Ahorita con YouTube Pues hay muchos videos Para mirar Y muchos conceptos De los cuales yo sé Que van a aprender Ojalá que todo esto Que yo digo También le sirva Para algo Sobre todo Porque es alguien Que ha visto Entonces también Es otros conceptos O sea Eso como que ayuda muchísimo A mí me ha ayudado mucho Mirar otros canales Otra gente Porque eso es como Si estuviera uno con ellos Entonces es algo que Es como tener profesores gratis Es lo mismo Que yo estoy haciendo Entonces Al hacer esto O sea Antes de sentarse A coger el lápiz Y tan bueno Yo no digo Que no se puede Hay veces hacer dibujos Tan tan normal Pero 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 Antes de que ustedes Se sienten acá A dibujar y tal Dicen que pues Es lógico Uno tiene que estar Pues tranquilo Tiene que estar pues En sus sentidos Tiene que estar Como con ese ánimo De querer dibujar Porque muchas veces Ahorita lo que se quiere Es mostrarse Entonces Eso es diferente O sea Eso Eso como artistas No los va a llevar A ningún lado Entonces pues No No es el sentido O sea Hay que sentir Las cosas Digamos Desde el punto básico Digamos Este dibujo Que está aquí Me gustó Bueno Empezando Que es un dibujo Mucho más sencillo Y es una vista frontal Pues es mucho más sencillo Y para el video de youtube Para arrancar Pues con esta serie De dibujos Que pueda ser Como dibujo Está más fácil Y pues para arrancar Ya llevo más de Como media hora hablando Y no Y pues no No me he cansado Pero Pero Escogí este Pues porque es más sencillo Para poder arrancar Pero después obviamente Se va a poder Ir arrancando Ya con los dibujos En tres cuartos O lo que sea La verdad Después de que ustedes Aprendan a dibujar esto Lo que es esto La realidad Después de que ustedes Aprendan a dibujar Es lo que ven La realidad Bueno La realidad En el dibujo Porque pues La realidad En la realidad No la van a poder Nunca presentar En ninguna En ningún lado O sea Yo digo es La realidad Pues a través De un dibujo Porque pues como decía El mismo Picasso Que yo siempre también Como siempre he tenido A Picasso Es como El dibujo El dibujo Y la pintura Es una mentira Que dice la verdad Y eso es muy cierto O sea Porque esto es una mentira O sea Esto es una ilusión O sea Lo que ustedes están viendo Acá es una ilusión De algo La ilusión de Elsa La ilusión de Anna La ilusión de La ilusión de Eva Pero Va a ser un dibujo Que es una ilusión Que no es real Que es una ilusión Entonces es una mentira Es una mentira Que dice la verdad Porque pues Dice la verdad No puede mentir El dibujo No puede mentir El dibujo Es lo que es Y si Y si tiene Digamos Si tiene ciertas cosas Que el artista Les está colocando Pues hoy en día Hay muchas cosas Eso sí Pues no lo discuto Bueno Esos son otros temas Que después se puede hablar O sea Entonces Una vez que ustedes Ya tengan aquí Esta Hayan Podrado Digamos Aprender a ver esto Bueno Hay otros conceptos Yo creo que Esto no lo voy a poder Lógicamente No voy a poder decir Todos los conceptos Que ustedes Tienen que mirar Antes de Poder sentarse A dibujar Porque pues Primero uno Tiene que mirar Las cosas Digamos Como lo que Está hablando Aquí Con la de Ladybug Que son Son dos Dos conceptos Diferentes Porque pues Es caricatura Y este es Pues de la parte Del realismo Pero Bueno Esto es una vista frontal Que no tiene Pues tanta perspectiva En cambio Aquí pues Si tenemos Pues la luz La perspectiva Y que esto es Un dibujo en blanco y negro Mucho más fácil Para que puedan arrancar Un dibujo en blanco y negro Ustedes no están mirando Nada más Sino solo Lo que es la forma Entonces Va a ser mucho más fácil En este ya Es otra cosa Porque pues La forma Si eso es un puro color Entonces Aquí inclusive En el cabello Sé que voy a tener Alguna serie de problemas Porque pues Todavía no sé dibujar El dibujo así Pues perfecto Además pues Que tampoco Es la idea Porque pues Al copiar O al diseñar A través de Al dibujar A través de otros dibujos Pues no es mi idea Tampoco lograr El mismo realismo Que va a ganar Que va a tener Una televisión Un El computador Esto Esta estable Entonces La verdad Eso no No es mi objetivo A través de lo que yo He hecho En el dibujo Pero si Hay que tener Lógicamente Pues Es idea Para que las cosas Queden como Más o menos Donde deben ir Pero para mi Es mucho más 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 Como más Fructuoso Hacer las cosas Y yo Ir haciéndolas A través de mi mano Sin tanto Sin ponerme Esas cosas En la mente De que tiene Que ser Realista De que tiene Que quedar Perfecto Como un cuadro De ingres O de No sé Quien De Miguel Ángel O sea No Esa no Es mi idea Y yo creo Que tampoco Es lo que decía Ningún artista Ahorita Hoy en día En youtube Ni en nada Va a poder llegar A esa A ese realismo Ya no se puede llegar O sea Ya no Hay artistas Que tengan Esa Esa habilidad Entonces Nada bueno Yo creo que Para ir resumiendo Lo que Lo que se quiere Ir diciendo Con eso Es que Antes de sentarse A dibujar Y empiecen Con esto Empiecen con esto Empiecen con esta parte Que Es la forma Yo sé que es más aburrido Y van a decir No pero yo Para que quiero dibujar Esas personas Allá que ni conozco Pues dibujen Lo que ustedes quieran Alguien que a ustedes les guste O O los desnudos O sea Esas digamos Miren el canal Este canal de Yo le hago publicidad Porque pues Es muy buena Porque él ha empezado Como a explicar también Acerca de esos temas Se llama Leo Mesa Y él le ha hecho Muchos dibujos De realismo también Y de figura humana Y habla mucho De ese tema Y también mirando en libros Entonces eso es muy bueno Porque recomienda Muy buenos libros Para que puedan leer Y enterarse Como de que es lo que Yo estoy hablando Porque pues no es lo mismo Que a uno le digan Que uno vaya y mire Y se dé cuenta Entonces Las formas de como Es que se arranca A hacer un dibujo Ahí están Pues los de Loomis Y Edward Loomis Y hay muchísimos Ahorita hasta en el manga También hay muchísimos Para leer Pero arranquen con esto Con la figura humana Arranquen con esto Porque pues ¿Por qué digo que arranque Con esto? Porque esto es la base De todo O sea El dibujo de la figura humana En su estado Ojalá si pueden En el estado natural Ir a un modelo Dibujarlo Es mucho mejor Pero para eso Toca pagar Entonces pues Si no quieren pagar Pues lo pueden hacer así Y pues en internet También encuentran fotos También y gratis O sea Así O sea fotos como esta Cualquiera Pero esta señora Es buena No importa Pero Pero pues hay otras personas Igual lo importante Es lo que a uno le guste Porque pues igual Yo sé que Si como artistas O sea Eso es como para la gente Que está empezando Yo no sé Pero sobre todo Es como para la gente Que le gusta Porque pues igual El que le gusta Pues se lo va a ver Y el que no le gusta Pues no se lo va a ver El le va a dar dislike Pues igual la verdad Eso no me interesa No me importa Si le dan like O le dan dislike Eso no va a cambiar La manera en que yo hago Ni en la que yo pienso Ni en la que Ni en la que yo soy Porque pues lo que yo veo Que mucha gente Se deja guiar Por lo que dice Facebook Por lo que dice YouTube Que las estadísticas Que le dieron dislike Que le dieron like Y saben nada Pues eso no Eso no tiene sentido O sea Eso no Eso es como Estrategias de mercado Que nos pone Google Y Facebook Para Para manejarlos Entonces No No se dejen guiar por eso Gente O sea No No se dejen influenciar De eso O sea Piensen en Ustedes mismos Y ya No tienen que Guiarse por otras cosas ¿No? Entonces Aquí en el Aquí en esto Cuando ya ustedes Puedan digamos Al menos replicar Algo de lo que ustedes Están mirando Pues En el proceso ¿No? Eso es un proceso Es un proceso muy largo Pero cuando puedan ir replicando Ciertas cosas Se van a ir dando cuenta De lo que es realmente El dibujo Y lo que es realmente La pintura Si pueden pintar Mucho mejor Porque el dibujo No es igual Que la pintura La pintura Es mucho más libre Mucho más suave Mucho más Es más delicado Es más Es más de De ilusión también De Pero ustedes Al coger una Una brocha Un pincel Lo que sea Ustedes sienten Otras cosas muy diferentes Que ustedes con el lápiz No van a sentir Porque esto es otra forma De dibujo O sea Es muy similar Pero Pero Esto es diferente Porque pues Estamos sentados La posición es diferente O sea Estamos como en otro cuento Muy diferente Y la ilusión Lo que está en su mente Es muy diferente Cuando ustedes pintan algo Es que no puedo Yo tengo aquí un cuadro Yo he hecho algunos cuadros Pero sobre todo Aprendiendo Aprendiendo a eso A pintar Porque también Hay que aprender a pintar También hay que aprender A leer Hay que aprender a Todo eso hay que aprenderlo Entonces A dibujar también Entonces Así como le pasó A Van Gogh Tuvo que aprender A dibujar Después de los 30 años Como a los 35 años Y él aprendió A dibujar Y después Cambió todo Y dio Y empezó a dibujar Lo que él quería dibujar Y a mostrar su mundo A través de lo que él De su imagen De lo que él tenía Entonces Así mismo Cada uno Después Eso también es problema De estilo Cada uno Después va a ir Diciendo No a mí no me gusta Tanto esto Pero voy a mirar Me gusta No sé El difuminado Y ciertas cosas O me gustan los colores De esta manera O me gusta probar Con otras técnicas A mí también me pasó así Me gusta Como probar Con acuarelas Y mirar A ver qué pasa Con óleo O sea O probarlas Sí Probar las cosas A ver con Con acrílicos O sea Con cualquiera O sea Lógicamente Eso sí ya Pero requiere una inversión Porque pues Para acrílicos Y eso que son Muchos más costosos Entonces pues Les va a costar Pero pues Con tres colores Amarillo, azul y rojo Con eso arrancan Y no tienen problema Y con eso Pueden sacar Amarrillo, azul y rojo Y blanco Y ya Con eso tienen Para sacar Todos los colores Que hay en el mundo Entonces no pueden decir Que eso es tan caro No Son 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 como A lo de mil Diez mil Vienen siendo como Cinco dólares Por amarillo, azul, rojo Blanco Cinco por cuatro Veinte Son como Unos treinta Digamos treinta y cinco dólares Que se pueden estar gastando En eso En comprar esos cinco tubitos Cuatro tubitos pequeños Cinco por cuatro Que sean Sí Treinta y cinco Treinta Digamos treinta dólares Comprando esos tubitos Y pues para mezclarlos Eso como no necesita agua Pues ustedes lo van a aplicar Así normal Eso también les toca O madera O O Algún acrílico Porque pues No va O en el lienzo O en el lienzo Si ya Se van a gastar Un poquito más Porque pues es más costoso Pero ahí sí Es mejor que lo hagan Porque pues Eso no es mucha inversión La verdad Pero el problema Es porque uno está aprendiendo Como uno está aprendiendo Pues va a cometer muchos errores Y va a malgastar ciertas cosas O bueno Va a desperdiciar ciertas cosas Que después pues Va a decir Bueno Ya Ya le voy cogiendo Como el ánimo a esto Y ya después Ustedes ya se liberan Y no tienen que Cuando ustedes invierten Ya ustedes saben que Van a la fija O sea que no tienen problema Entonces Lo mismo con los colores Y todo O sea con todo O sea con todo Cuando ustedes ya Lógicamente cuando ya trabajan Y todo Pues ya cuando uno trabaja Pues ya tiene su dinero Y listo Ya hay compra Y no tiene problema Puede comprar pues cosas más caras Como yo tampoco tengo cosas tan caras Pero puede comprar unos Stanley Puede comprar Aquí tengo en la mano Puede irse Ojalá Por otros Esto no es tan caro Pero Lógicamente Los materiales más caros Pues les van a dar Como más amor Más gusto por las cosas Pero eso no quiere decir que Pueden comprarse un pilot Estos Bueno no es tan caro tampoco Lo que sea Estos Tampoco están tan caros Súper barato Lo importante es como Que puedan aprender Y como Cuidando las cosas Y queriendo lo que es el arte Porque si uno quiere Pues lo que es el arte Lo que es el dibujo Pues no se le va a hacer algo Como un gasto Sino que se le va a hacer algo Como un gusto Como un hobby Como cualquier cosa Que Pero pues igual Eso todo depende De la persona Y que Y yo digo que también A mi me pasó O sea Yo digo que también No se dejen engañar De que Ustedes no son capaces O sea A mi me pasó Me ha pasado Y me ha pasado En otras cosas Y también en el dibujo Me pasó Muchas veces Yo veía gente Y no Pero ustedes Le dicen a uno Le dicen No sé No Eso no Eso no se parece Eso Eso le quedó mal Eso se ve feo Eso Eso no se entiende Eso Me han dicho Cualquier cantidad de cosas Que le va a decir la gente A uno Es Increíble Pero Si uno se deja llevar Por eso Pues mejor dicho No vuelve a dibujar nunca Pero Si uno Sabe por dentro Que a uno le gusta Y que uno quiere aprender Ya con eso No tiene que ir A ninguna escuela de arte No tiene que pagar Un solo peso Ni gastarse Ninguna fortuna Para Para aprender Solo necesita un bloc Este bloc Vale como Menos de 5 dólares Y Y un lápiz De estos Que vale un dólar Esto Y este Ah bueno Esto no lo he dicho Y que es importante Porque Bueno Este es un borrador Normalito Y O este Este Que es este Con este Y este Esto es un lápiz HV Que no es la mejor calidad Siempre si uno quiere Pues se puede ir Ah bueno También se puede ir Por este Que ya es Prismacolor Este es para Para boceto En color Pero Si tienes más dinero Que tampoco es tanto Se pueden comprar Este De los Standler Ahorita solo tengo Este acá Pero por ahí Tengo los otros Por ahí Entonces Eso Esto si les permite Mejor Adherencia Con el papel De ahí Incluso ahí se alcanza A ver yo Esta parte Que le hice aquí Con el 2B Y se alcanza A notar La diferencia Porque pues Lógicamente Cuando ustedes Estén dibujando Esto Lo que decía Con este Ustedes aquí Tienen que O comprarse Un carfoncillo Unos carfoncillos O uno solo O varios Y estos lápices Ojalá Si pueden Los Standler De una vez O si no En la cajita De estas Que vale Como 3 dólares Como 4 Como 4 dólares Que es la cajita Que vienen Desde los H Los HB Y vienen Como el 2B 3B 4B 3B no hay 4B 6B Y 8B De esta marca De Faber Y ya Con eso Ustedes ya pueden Empezar a dibujar Esto Porque no van a poder Dibujarlo Con un solo lápiz Con el HB Pero este dibujo Que esta aquí Si esta solo Con el HB Porque pues Es un sketch Rápido Que ni siquiera Se le da Dos sombras Ni se le da Volumen Ni se le da Nada Porque esto Es un sketch De lo que yo Estoy aprendiendo No es un dibujo Que voy a dejar Para nada Sino que Voy a Estoy aprendiendo Como ciertas cosas De este dibujo De aprendiendo A mirar A Ana A Elsa Frozen A todos esos Personales A aprender A como es que Están constituidos Porque yo estoy Aprendiendo Acerca De la parte Del COVID De la parte De eso Así mismo Ustedes van a arrancar Con este Ustedes van a aprender Como es una oreja Como es una nariz Y también Díganlo 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 en su mente Repítalo Hable 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 solo Hable con el que sea Eso ayuda mucho Porque Ustedes al pronunciar Esas cosas Como que su mente Lo relaciona Entonces Ahí ustedes ya O sea A la hora que le empieza A uno a gustar Ustedes dicen Ah bueno Este cabello aquí Ustedes se lo repiten En su mente Y ya Cuando Ustedes se dan cuenta Ya Son capaces De Lógicamente Eso para unas personas Va a ser más fácil Y para otras personas Va a ser más difícil Porque pues Como todo Eso es como todo Para mi fue más difícil O sea Ese es Ese es mi camino Y también Todavía no Me considero El experto Pero si Tengo idea De ciertas cosas Y sobre todo Lo importante Es que eso Este en su mente Y Y nada Eso es el tema Bueno Hasta ahí Yo creo que Eso es lo que Digamos De la parte De De Cuando van a Aprender Digamos Lo básico De lo que es arrancar Ya después Ustedes ya Con la misma técnica Y todo Con los colores Ya con las cosas Igual Eso si no es costoso Los colores Es baratísimo O sea Es súper barato Entonces No No van a tener Tanto problema Yo estoy ahorita En este proceso Lo que digo De Tratar de De empezar a mirar Siempre Sentarse Uno A mirar Antes Que es lo que Va a dibujar Que es lo que Va a analizar Que es lo que Sobre todo Porque le tiene que Gustar lo que Está viendo Porque si no le gusta Lo que está viendo Ni lo entiende Ni tampoco es capaz De proyectar En su mente Eso Mucho menos Lo va a poder dibujar Eso si Es una cosa Como básica También saber Que es Investigar Leer Hay veces Sale mucha Basura En internet Pero pues Bueno Hay muchas Cosas En cambio En los libros Pues si No hay Tanta basura Es lo que Realmente Y Y uno Puede Digamos Pensar Nombrar Las cosas Y eso Es importante Que vayan Y ya Después Ustedes Ya van Cogiendo La forma Aquí Ustedes Ven Lo que Es la Forma Lo que Es Lo que Es El Manejo Con Con Lo que Donde Deben Las Cosas Eso Ya Es Mucho Más Aparte Pero bueno Yo creo Que hasta Ahí Es Lo que Yo Quería Decir Yo Pronto Ya Después Voy a Empezar A ver Cómo Hago Los No Se Si Depende O sea Todo Depende Como Que Uno Vaya Mirando Porque Lo Que Decía Eso Siempre Toca Uno Hacer Mucha Planificación Para Uno Hacer Un Video En Que Pone Y Uno Poder Ir Mostrando Algo De Lo Que No Va Hablando De Lo Que Va Haciendo También Requiere El Trabajo Hacer Algo Antes Trabajar Y Hacer Para Poder Enrolarse En Ese Camino Y Después Ahí Si Puede Empezar A Mirar Digamos Si Sigo Con Estos Que Son De Ay Se Soltó Se Me Soltó El Elsa Y Después Ya Digamos Estos Por Por Estos Que Son De Colores Pues Eso Yo Sé Que No Es El Resultado Perfecto Pero Ahí Voy Intentando Ver Cómo Es Que Porque Para Sacar Estos Colores Como Los Que Tiene Aquí La Niña Pues Es Más No Es Tan Fácil De Sacarlos Con Lápices Es Práctica Y También Hay Que Buscar Teóricamente Cómo Se Hace Eso Porque Así Como La La Pintura Tiene La Teoría Del Color En La Parte De Los Colores Es Igual Exactamente Igual Va A Tener Una Forma De Como Es Que Tiene Que Darle Es Estos También Hay Que Tener Materiales Como Pues También Buenos Aunque Igual Son Bueno Tampoco Son Lo Mejor Pero Si Por Lo Menos Uno Se Siente Bien Dibujando Con Esto Y Esto Es Super Barato Esto Vale Como 5 Dólares La Caja De 8 De 12 Perdón Es Que Me Perdieron Inclusive Algunos Pero Bueno Hasta Ahí Eso Es Lo Que Vamos A Si Acá Para Que Vean Otras Cosas Aquí Hay Otro Otro Dibujo Es Son Bien Son Y Está Muy Alargado Son Cosas Que Uno Mientras Va Haciendo Mientras Tiene Que Ir Aprendiendo Como La Figura De Lo Que Es La Forma La Forma De Lo Que Va A Dibujar Por Eso Se Proyecta Antes Por Eso Coge Uno Antes Y Hace Varias Posiciones De La Persona Del Si Lo Que Va A Dibujar Y Después Ya Puede Hacer Lo Solo Y Si Los Copia O No Los Copia Pues Eso La Verdad Importante Es Que Lo Disfruten Ah Mira Aquí Está La Dibuj También Que Lo Dice Antes Y Este Si Le Puse Como Más Fuerza En Algunos Lados Y Ahí Está La Dibuj Bueno Y Eso Es Porque Estoy Tratando De Soltar Antes De De Coger Y No Dar Sombra Sino Con Lápices Y Después Ya Ahí Si Empezar Con Los Colores Pero Eso Pues Voy Hacerlo Después Aquí Está También Otra Princesa La Fiona Está También Bastante Largo Pero Pues Lo Ve Así La Verdad No Sé Creo Que Si Está Un Poco Largo Está Un Poco Larga Gigante Pero Bueno No Se Si Alcanzar A Verlo Venga Que Otra De Acá Y Sobre Todo Para Que Vean Como Que Estos Ya Son De Comic Y Acá Hay Otros Sobre Todo Para Que Vean Pues Yo Te Muestro También Pues Por Lo Que Yo He 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 Pero Pues Igual Son Es 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 Está Burrito Porque Son Personales Que Me Gustan Y Acá Hay Otro Otra Escena De Otro Comic No No Se Bien No Me De Pronto Esto Del Comic Es Una Cosa Yo Como Vengo De Otro Lado Pues No Yo No Se Que Tanto Me Va Seguir Gustando La Parte Del Comic Entonces Tengo Dibujos De Muebles Esto Es Un Es Que Más De Otras Cosas De Proyectos Entonces Pues Por Eso Digo Que No Se Este Es Un Dibujo Real Más Menos Real ismo Lo Que Yo Les Estaba Diciendo Osea Ustedes Al Coger Una Posición Ustedes Van A A Empezar A Mirar Un Poco De Cosas Que Ustedes En El Comic Nunca Van A Poder Encontrar Osea Aquí La Sombra Volumen La Luz El Color Bueno Lo Que Cualquier Cualquier Cosa Que Son Diferentes Digamos A Esto Del Furnito También Es Diferente Estas Líneas Tienen Que Ser Mucho Más Claras Mucho Más Sombra Tienen Que Ser Más Limpio Porque Esto Después Se Va A Colorear Entonces En Les Va Dar Interés De Buscar A Aprender A Arte De Aprender A No A Dibujar A Proyectar Lo Que Está En Cada Una De Sus Mentes Porque Eso Es Lo Que Es Lo Que Es Un Artista Entonces Nada Ahí Está Yo No Si Lo Verán Bien Pero Me Gusta Que Está Ahí Salido De Paso Que Yo No Lo Tenía Preparado Pero Ustedes Juzguen Libera Que Eso Es Lo Que Uno Tiene Que Antes Y Ya Después Ustedes Ya Se Pueden Liberar Y Mirar Que Es Lo Que Realmente Se Va A Proyectar Para Para Quedarse Solo Por Ustedes O sea Que Se Va A Quedar Para Sus Dibujos Y Nada Más Eso Es Lo Porque Son Los Dos Temas De Los Que Más Yo Creo Que Me Centré A Hablar Y Nada Más Bueno Gente Entonces Eso Es Lo Que Bueno Ahí Está Ahí Está Mi Canal De Arch A La Orden A Lo Que Para Hablar Para Lo Que Sea Entonces Ahí Está Mi Canal De Arch Para Ustedes Para Lo Que Quieren Y Comunicarse O Lo Que Hablar O Comenten O Lo Que Quieran Igual También Sobre Todo Con Respeto Eso Es Importante Para Que Uno Lo Traten Con Respeto También Tiene Un Que Respetar Y No Solo Eso Así Lo Traten Mal Uno Tiene Que Tratar De Mantenerse En El Respeto Para No Perder La Compostura Entonces Bueno Gracias Y Que Ya Y Que Descanse Listo Adiós Vamos A Ver Adiós Adiós